Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato, esta es la información. Rescatan riqueza arquitectónica y colonial del pueblo mágico de Salvatierra. Esto con el objetivo de impulsar y promover el turismo en Guanajuato, una de las entidades más visitadas del país, informó el gobierno del estado. Con una inversión de 13 millones de pesos, se llevó a cabo la cuarta etapa de rehabilitación del centro histórico de la ciudad. En esta fase se trabajó en la restauración de los portales del jardín principal, con atención especial en la parte del sistema eléctrico y el alumbrado, informaron autoridades estatales. Con ello se pretende que Salvatierra se mantenga a la altura como un destino turístico y competitivo a nivel nacional e internacional. Estos portales ya rehabilitados se suman a la plaza principal, a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, al templo y convento de las Capuchinas y al templo de San Francisco de Asís. De esta forma, Salvatierra se consolida como oferta turística. Entregan trabajos de restauración de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en Salvatierra. Con ello se impulsa el turismo, actividad que es una fuente de recursos y de bienestar para más de 160 mil familias en la entidad, informó el gobierno del estado. Con una inversión de 7 millones de pesos se llevó a cabo la restauración de fachadas, consolidación de barda perimetral, rehabilitación de bóvedas y cúpula, así como la limpieza de cantería e iluminación escénica. Además, la belleza de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz resaltará a través de proyecciones multimedia, programa en el que se invirtieron 2 millones de pesos. La construcción de este templo inició en 1774 y resguarda a la Virgen de las Luces, una imagen que data del siglo XVI. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Nos vemos en la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.